Buenas noches, ladies and gentlemen, bonsoir, sean bienvenidos a la primera función del circo vil, el circo más sexy, más alto, más tonto del mundo, desde ahora y para siempre, cualquier semejanza con hechos reales correrán por vuestra propia imaginación. ¡Arriba, dergi! ¡Qué buena fortuna! ¡Queste son las últimas palabras del San Angelo de Cristo! Estamos hablando de estrada con un hombre que no sabía más de nada! ¡Gracias! Circo vil, circo vil, todo el mundo juega y quiere el circo vil, circo vil, circo vil. Casi todos tendrán un instante su touch de gloria, llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. A mí me gusta cantar y me muero con Fabiana Cantillo y los monos están devastando este lugar. Un circo vil, circo vil, circo vil, todo el mundo juega y quiere circo vil, circo vil, circo vil. No pasaba nada pero un circo vil, circo vil. ¡Gracias! 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 No pasaba nada, pero un circo vi Circo vi Cinco delica star, de la mística de los pobres De misterio, de amor, de dinero y soledad Yo no vine hasta acá, a tu casa buscando cobre Mi pasado es real y el futuro libertad Y los monos están devastando este lugar Y llegaremos al jeep, llegaremos a la ciudad Circo vi Circo vi Circo vi Circo vi ¿Podemos dividir en dos? A ver Circo vi 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 Circo B Circo B Circo B Bienvenida, Débora Circo B Circo B Nuestra reina costarricense, Débora Dixon, con nosotros Gracias